¿Qué quieres aprender hoy, Maestric? Presenta a la Emperatriz Carlota. La Emperatriz Carlota, o Carlota Amelia, como se le llamó en México, Carlota no estaba tan loca. Una extraordinaria intelectual conocedora de políticas, artes, leyes y filosofía, y por supuesto con muchísimos títulos nobiliarios en Europa. La familia de Carlota tenía mucho más títulos nobiliarios y por supuesto mucho más dinero. Pero que Maximiliano de Luxemburgo al encontrarse esté endeudado con el Castillo de Dinamarca decidió casarse con Carlota. Nada tonto, ¿verdad? Carlota antes de llegar a México se preparó de geografía, historia, indígenas, florofana y por supuesto su lenguaje. Ayudó para que la escuela en México fuera gratuita y obligatoria. ¿No que no? Fundó escuelas y academias. Y inauguró la vía ferroviaria de México a Veracruz. Penalizó la educación infantil. Estudié para reinar pero también para aportar seguro esto no lo sabías.